...tentó de primera pero ya tiene la marca de Ketuk, Christian, ahí está, una bailada, porque no más, llega la falta de pies, ahí estaba cerca de Zumbia y dice que el balón es para Estados Unidos. No me cansaré de repetir qué clase de jugador tiene la Zuni Blanco en Christian Castillo, hace un mes o mes y medio aparecieron algunos diciendo que no, que era muy individualista, que manejaba mucho tiempo la pelota. Estos son los que ven el fútbol de espaldas a la cancha.